Música Antes de comenzar te informo que hay un sorteo vigente en este canal Si quieres saber como participar, abajo en la descripción hay un link para que vayas a un video y sepas como participar una vez termines de ver este Bienvenidos a esta sección Noticias Express con Mexi El 9 de mayo es oficialmente el día de Goku en Japón Entonces ten la seguridad de que Sueisha, Bandai y Toy Animation tienen un montón de celebraciones listas para rendir homenaje al héroe más grande de todos los tiempos Y precisamente hace unos días salieron además de la noticia de la película de Dragon Ball Super Estas filtraciones sobre unas supuestas transformaciones de Goku y Vegeta Las cuales rápidamente me hicieron llegar a mi Instagram Pero la verdad no tenía planeado hablar de ellas pues no ha salido más información de las mismas más que las imágenes que vemos Esto es algo muy inusual pues estas transformaciones no son falsas y más bien son oficiales Pues estas pertenecen al arco de Super Dragon Ball Heroes Big Bang Mission 8 Space Time War Pero lo raro aquí es que nunca se ha hecho algo como esto Pues estas transformaciones difieren bastante de las usadas por Goku y Vegeta en el canon de Dragon Ball Super De donde proviene el Ultra Instinto y el Super Saiyan Blue Pues bien las dos principales razones de sospecha de esto es que en primera Claramente son diferentes al Ultra Instinto y Super Saiyan Blue que conocemos Pues estas poseen distintivos que para muchos no son muy perceptibles Más en el caso de Goku Quien muestra lo que parece ser un Ultra Instinto señal Pero claramente con algunas diferencias pues la que más destaca es el tono de su aura El cual es de un azul más presente pero claro Así como un contorno blanco con semi-ondas blancas que lo recorren Pero en mucha más cantidad que como se había mostrado en otros promocionales o veces que lo hayamos visto animado El cabello si bien luce parecido no es nada similar al que estamos acostumbrados a ver Esto claramente habrá personas que dirán que es solo el estilo de dibujo Pero no sean ingenuos amigos Nunca han habido cambios tan notorios en un diseño de una transformación solo para un promocional Mientras tanto está al lado de otra transformación que si destaca por ser muy diferente a la que conocemos El cual es el caso de Vegeta A este lo vemos que no está en un Super Saiyan Blue normal Ni tampoco en un Super Saiyan Blue Evolution Aunque comparte rasgos con ambas Como lo del cabello azul turquesa del Super Saiyan Blue normal Y los ojos con pupilas del Super Saiyan Blue Evolution Pero lo que más destaca a la vista Es el aura negra que le recorre e impregna los rayos que también se dejan ver de un blanco azulado Y al notar estas diferencias que les comento Algunos de mis suscriptores vía Instagram me hicieron la pregunta De que si se trataba del nuevo dominio de las doctrinas de Goku y Vegeta Pues el Ultra Instinto de Goku al parecer una variante Cabría en la explicación de ser la forma en que aparece el Ultra Instinto al usarlo en su estado base Con un aura similar pero diferente a la del Ultra Instinto Señal Y Vegeta con su energía Hakai sobre su Super Saiyan Blue Evolution Pues bien, lamento decirles que no sé si se trate de eso Pero algo que alimenta más esa sospecha Es que el anuncio de ese capítulo de Dragon Ball Heroes Es el mismo día en que se lanza el capítulo 72 del manga de Dragon Ball Super Donde Goku y Vegeta se enfrentan contra Granola Donde claramente si estas formas aparecen ahí Ya no sería un spoiler por parte de Dragon Ball Heroes Y con esto aumentaría la publicidad y el hype por verlas de forma animada En el anime de Dragon Ball Heroes Anime promocional, le recuerdo Pero si ese fuera el caso Sería lo mismo que ya les había dicho ya hace tiempo Cuando apareció el Ultra Instinto Señal de Goku El cual se filtró días antes en una imagen Yo les había dicho que una empresa de la talla de Toei No dejaría que la transformación final o completa se filtrara Si no una imperfecta o no dominada Como podría ser el caso de estas que vemos aquí Por lo que de esta forma aumentan el hype Mostrando las animadas Para que esperemos aún con más emoción Verlas animadas en el regreso del anime de Dragon Ball Pero eso último que les comento Es solo una especulación mía Así que tómenlo por lo que es También en otras noticias Se han presentado un avance del nuevo sitio web oficial De Dragon Ball a principios de esta semana Y a continuación les compartiré un avance del video Mientras les hablo de que trata Este sitio que lleva por nombre en inglés Dragon Ball Official Site Proporcionará información relacionada con Dragon Ball Y todo estará disponible en 5 idiomas Para ofrecer las últimas noticias a los fanáticos de todo el mundo Y obviamente el sitio se limitará a la información oficial De hecho no compartirá filtraciones Minería de datos o incluso proyectos de fans Además de la información más reciente Sobre productos y juegos Este sitio contará con el contenido Que los fanáticos de Dragon Ball de todo el mundo Puedan disfrutar a través de una interfaz renovada Y más contenido de video que nunca Ya podrás obtener una idea De lo que se puede esperar en este clip promocional ¡Gracias! 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 El sitio Dragon-Val-Official.com Se encuentra actualmente en mantenimiento Pero abrirá sus puertas al público El 9 de mayo de 2021 A las 11 am en Japón El día de Goku Hoy solo aparecen algunos elementos de diseños como estos La promesa de este sitio es simple Brindar una cobertura en profundidad de las noticias de Dragon Ball para Japón E internacionalmente en 5 idiomas diferentes Los apartados presentados tratarán sobre manga, anime, videojuegos, figuras, mapas, eventos y noticias de Dragon Ball El sitio definitivo para nosotros los fans Y bien, estas serían las noticias más relevantes e importantes de la semana Espero les haya gustado este video y la nueva sección Si fue así, no olviden apoyar con un poderoso like y suscribirse con la campanita de notificaciones Para no perderse ningún video Sin más que agregar, yo soy su amigo Mexi y nos vemos en otro video Chao y cuídense mucho Chao y cuídense mucho Chao y cuídense mucho